El ejército israelí continúa desplegando nuevas tropas en la frontera con Gaza para la siguiente fase de operaciones, que será un ataque contra la franja por tierra, mar y aire, según el jefe de las Fuerzas Aéreas de Israel, el general Tom Erbar, que ha anunciado que sus aviones están facilitando las condiciones para una posible intervención por tierra a gran escala, mientras el ejército israelí y las milicias de Hezbollah han confirmado nuevos enfrentamientos en la frontera con Líbano, concretamente en torno a la localidad israelí de Shtula, donde ha fallecido una persona y otras tres han resultado heridas, a la vez que la Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano ha informado del impacto de un proyectil contra el cuartel general del contingente en el sur de Líbano sin que haya que lamentar ninguna víctima mortal. Mientras tanto, los ultimatums dados por Israel para evacuar el norte del enclave palestino han provocado un desplazamiento masivo de población hacia el sur, según ha podido observar la ONU que ha explicado que no es posible saber la cifra exacta de desplazados. Esta mañana, las Fuerzas Armadas israelíes han permitido abrir un corredor de salida hacia la zona sur de la franja. Y el balance diario publicado este domingo por el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza eleva a 2.450 los muertos y a 9.200 los heridos de diversa consideración desde el inicio de los ataques de represalia de las Fuerzas Armadas israelíes.